Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo sobre conversaciones con el tarot, intentando que el tarot nos muestre una nueva carta y explicar su significado para nuestro día a día. Hoy la carta que el tarot nos ha facilitado es la sota de basto. Aquí la tenemos, espero que se vea bien. La sota de basto, como todas las sotas, tiene que ver normalmente con niños o con adolescentes. En general es una energía inmadura y por eso tiene que ver con niños y con adolescentes, aunque también puede aparecer en tiradas donde indica la energía de una persona que aún siendo adulta es algo inmaduro. Entonces en ese sentido la sota de basto, como digo, es una energía inmadura, una energía entre comillas verde, que aún está verde, pero por otra parte compensa también esa inmadurez con una energía, un entusiasmo y una disponibilidad increíble. O sea, la carta indica que hay entusiasmo, que hay ganas, que hay curiosidad, que estamos dispuestos, estamos, o la persona por la que preguntamos, estamos dispuestos a implicarnos. Y no hay sino que ver la carta misma. Observamos la carta detenidamente y vemos, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención la pluma que tiene la carta en el sombrero. Esa pluma roja también aparece en otros dos personajes del tarot, en concreto en el loco, y en el niño que está en la carta del sol, que también tiene una pluma roja en la cabeza. Entonces en el tarot la pluma roja indica curiosidad, movimiento, energía, vitalidad. Por lo tanto, esta carta, aún siendo una energía inmadura, como ya indiqué, participa también de la energía que tiene el loco y que tiene el sol. O sea, que en ese sentido, es una carta que a mí me gusta muchísimo ver aparecer, porque indica que disponemos de la energía necesaria para aquello que vayamos a emprender. Si seguimos observando la carta, vemos que la sota tiene en sus manos, bien aferrada, un basto. El basto es energía de fuego y, por lo tanto, tiene que ver con el movimiento, con la energía sexual y creativa, o sea, con la creatividad, con la chispa, esa chispa que hace falta para dar el primer paso, por ejemplo. Y la sota, en este caso, observa detenidamente. El basto tiene su mirada, su foco en el basto que tiene en las manos. Parece como si estuviera intentando averiguar cuánto mide, cuál es su dureza, cuántas ramitas le pueden quedar, de qué madera está hecha, de qué árbol viene la madera con la que está hecha ese basto. Está intentando aprender, aprender todos los detalles que tiene el basto. Realmente, en eso se condensa la energía de la sota de basto. Es un personaje que tiene muchísimo entusiasmo, muchísima curiosidad, y eso le lleva a querer averiguar siempre el porqué de las cosas. Entonces, suele ser una persona que tiene varias cosas a la vez en su vida, varios proyectos. A lo mejor, no sé, me lo invento, me estoy sacando el carnet de conducir, estoy haciendo la carrera, estoy intentando irme a vivir aparte de mis padres. O sea, mucha energía, muchos proyectos y mucho ímpetu. ¿Cuál sería, digamos, la parte o el reto, ni siquiera parte negativa, sino el reto de esta carta? Pues, al ser una energía inmadura, suele suceder que ese entusiasmo, esa energía, esa vitalidad, no se mantenga en el tiempo. Entonces, el reto de esta carta es la perseverancia. Si nos aparece esta carta en una tirada, por ejemplo, preguntando por una persona. No sé, conozco a alguien y quiero saber si puedo implicarme emocionalmente con esa persona. Inicialmente, la carta es un sí, normalmente, porque te dice que esa persona tiene toda la energía y toda la intención de formalizar algo, por lo menos inmediatamente, o sea, que tiene mucho interés en ti y que quiere seguir con la relación. Pero, claro, habría que ver con el tiempo si todo ese ímpetu, toda esa energía, se mantiene en el tiempo y se convierte de una sota a un caballo, a una reina y a un rey, finalmente a un rey. Si lo que preguntamos es por una situación, no sé, quiero emprender un negocio y le pide un consejo al tarot y me deja esta carta. Entonces, es un sí rotundo también, pero también con la misma salvedad que antes. Hay toda la energía, toda la curiosidad, toda la intensidad que se pueda poner en un nuevo proyecto, pero, como es una energía inmadura, nos indica que hay falta de experiencia. ¿Qué puede significar esa falta de experiencia en una situación de un emprendimiento, por ejemplo? Pues que, como no tenemos experiencia, vamos a tener que trabajar bastante porque se van a cometer errores, probablemente, o vamos a tener que trabajar bastante para llevarlo adelante. Vuelvo a indicar que el reto de esta carta, en ese caso, por supuesto, sería la perseverancia. Esta carta también tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, cuando aparece, puede hablar de comunicaciones a través de internet o que nos envíen un correo electrónico a lo más que estamos esperando o de las redes sociales o que alguien se va a poner en contacto con nosotros, pues no sé, a través del móvil, WhatsApp, Facebook o cualquier otro tipo de red social. En general, es una carta que a mí me gusta ver aparecer mucho y, sobre todo, cuando aparece en una tirada, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay algún niño implicado en la situación por la que estamos preguntando. Porque si, como es una energía inmadura, como ya dije al principio, tiene que ver con niños o con adolescentes. Por lo tanto, si hay algún niño implicado, no sé, un hijo, un amiguito de nuestro hijo, un sobrino o cualquier niño, hay que mirar cómo esta carta nos puede dar muchísima información sobre cómo se está sintiendo ese niño. En general, como digo, es una carta bastante positiva. Eso sí, tener en cuenta que es una energía inmadura y que habría que trabajarse la perseverancia cuando aparece esta carta. Espero que la sota de bastos les ayude, que les dé buenos consejos y espero volver a verlos pronto en otro vídeo sobre las conversaciones con el tarot. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y, lo dicho, espero verles pronto. Gracias. 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 Gracias.